Yo soy Joan Riera, soy socio-director de Active Development y profesor de Sade Business School. La innovación es la suma de una invención más comercialización. Es decir, no se puede concebir la innovación si no llega a un mercado y por lo tanto es comercializado. Es decir, la innovación siempre va ligada a lo que se denomina el go-to-market, de que cualquier invención ha de ser algo novedoso, pero que debe solucionar un problema o debe llegar al mercado o satisfacer una necesidad, en definitiva. Primero, es una necesidad vital atendiendo al entorno que tenemos actualmente. Por lo tanto, es una necesidad de, yo te diría, ganar flexibilidad ante un entorno más competitivo, donde los cambios pasan cada vez más rápido. Segunda, porque aporta una vitalidad a la compañía, que es fundamental para atraer y retener el talento, que es otro de los ingredientes fundamentales, te diría, de supervivencia. Y tercero, porque es divertido, apasionante y va ligado a un reto. ¿Qué te refieres a Active Development, concretamente? Nosotros lo que hacemos es una metodología bastante nueva, que es quizás más americana, podríamos decir, que lo que hacemos es proporcionar a las compañías lo que denominamos equipos de operaciones especiales. Es decir, configuramos equipos en red, nosotros no podemos tener ni la empresa para la cual trabajamos los mejores dentro de las organizaciones, por lo tanto, lo que hacemos es trabajar en red, colaborar con los mejores de cada ámbito, creamos un equipo a medida de cada misión, y entonces hacemos una misión. Nos ponemos al lado de la empresa cliente, les ayudamos a desarrollarse haciendo como un equipo extendido. ¿Dónde? Tenemos una cliente que dice, sois como mi equipo de geos, pues muy similar, ¿no? Ante un reto, una misión o detectada una oportunidad, les ayudamos a capitalizarla. Entonces, les ayudamos a desarrollarse. Que puede ser desde proyectos de internacionalización, desde proyectos específicos de innovación, que tocan la experiencia, por ejemplo, de su cliente, o, por ejemplo, ámbitos de transferencia de tecnología, de un conocimiento acumulado que tienen las empresas. Es decir, y esto, que es investigación, lo que comentábamos antes, ¿cómo lo convierto en innovación? Es decir, ese conocimiento, ese invento, esa patente que tengo, ¿cómo lo puedo transformar en un producto o servicio que llegue al mercado, cubra una necesidad y, en definitiva, pueda cobrar por ello? ¿Cómo lo convierto en una iniciativa empresarial? Tocamos diferentes ámbitos, clientes de distinto tamaño, desde empresas pequeñas hasta compañías muy grandes y, además, con una visión muy transversal que aporta mucha frescura, conocimiento, es decir, tocando diferentes sectores. No somos para nada verticales, especialistas en un sector, sino que somos totalmente transversales, multisectoriales. Entonces, no.